Hola, sean todos bienvenidos a Sobres, el programa en el que dos actores se enfrentarán a una obra de teatro que jamás habían leído. Al abrir el sobre encontrarán una pequeña descripción de la obra y sus personajes. Haciendo uso de los elementos de vestuario y utilería disponibles, se deberán caracterizar y hacer una lectura dramatizada de la obra. Rafa Farías como Benicio Álvarez Diana Hernández como Andrea Díaz Esta es Tercera Llamada, Tercera, ¡comenzamos! Bienvenido a Birdland, perdón por la demora No se preocupe, Benicio Álvarez, con gusto Andrea Díaz, encantada. ¿Le ofrecieron algo de tomar? No, pero así estoy bien Bueno, señor Benicio, ¿estás al tanto de cómo es el sistema? ¿Le comentaron algo? Poco, sé algunas cosas, pero haga de cuenta que no sé nada Perfecto, le explico Una pregunta ¿Para qué es la campana? Cada vez que firmamos un contrato, tocamos la campana No sé, son reglas de la compañía ¿Y tocó muchas veces la campana esta semana? Ya es viernes Eso es un secreto, no puedo decírselo Pero seguramente voy a hacerlo al final de esta charla ¿Qué confianza se tiene? Es raro que alguien que venga a la charla explicativa no filme ¿Trajo el título de propiedad? Sí, era un requisito que decía la página de internet Aquí está Perfecto Verlo Bien ¿Qué evaluación tiene la casa? Aproximadamente un millón de dólares Sí, claro Muy buena ubicación Dos plantas Jardín adelante y atrás Alberca climatizada ¡Excelente! Sí, es una hermosa casa ¿Y es un bien propio? Sí, propio Me lo heredó mi abuela Perfecto Le explico cómo funciona el sistema En ProcLife lo que queremos es que usted pueda planificar su vida para disfrutarla al máximo Dígame una cosa Si supiera que le queda una semana de vida ¿Cambiarían sus prioridades? Seguramente sí ¿Estaría preocupado por el auto o por su trabajo? No creo ¿Qué le preocuparía? No sé No ver más a mi familia ¿Qué más? Dejar todo lo más ordenado posible ¿Y si supiera la fecha de su muerte? ¿Cree que eso sería bueno o malo? En algún aspecto sería malo Uno nunca piensa en que va a morir Pero sabemos que es inevitable Hasta que se invente la inmortalidad Bueno Lo que nosotros proponemos Es que usted pueda saber de antemano la fecha de su muerte Para así poder planificar su vida En general la gente se muere con dinero en el banco que nunca utilizó Sí, es cierto Uno guarda siempre una recedula Sabiendo la fecha de su muerte Podría utilizar hasta el último centavo Y mucho más que eso Le comento ¿Qué edad tiene? 32 ¿Fumador? Bueno, dejé hace poco Fumé 15 años Ok Según la expectativa de vida actual Y viviendo en este país Usted debería vivir hasta los 80 años aproximadamente Quizá un poco menos por el tema del cigarro Pero bueno Seamos optimistas Tomemos 80 Según el estado en que uno llega Sí, claro Llegar a los 80 y mal No es un buen negocio Lo que nosotros proponemos Es que usted decida la fecha de su muerte A cambio de múltiples beneficios ¿Cómo sería eso? Supongamos que decidiera vivir hasta los 80 años Le quedan 48 Nosotros le daríamos 800 mil dólares Y nos quedaríamos con su propiedad al momento de su muerte Si por ejemplo Dividimos 800 mil Entre 48 Serían unos 1.400 dólares por mes Si achicaré esto a 65 años Tendríamos unos 2.000 dólares por mes Lo interesante es que tendría un plus en sus ingresos Y mantendría la casa hasta el día de su muerte Luego pasaría a propiedad de Proclay Además del dinero Hay otros beneficios muy buenos ¿Y cómo cobraría ese dinero? A nosotros se lo transferiríamos a su cuenta el primero de cada mes ¿Y qué pasa si muero antes de los 80? Sería la conclusión del contrato ¡Qué pregunta estúpida! Ya no me preocuparía Claro ¿La gente en general ¿Qué edad por mí? Depende Hay personas que prefieren vivir 5 años como reyes A menor tiempo la empresa le otorga más beneficios Por ejemplo Si son 10 años de vida Todos los años se suman 2 semanas de vacaciones gratis Con todo incluido en los clubes Proclay en todo el mundo Cruceros por el Caribe Fiestas De todo Si yo pusiera 10 ¿Cuánto sería por mes? A ver 6.600 dólares al mes Y sigo viviendo en mi casa Exacto No es por desconfiado Pero ustedes podrían mandarme matar y cobrar antes Perdón por la duda En caso de muerte accidental u homicidio Proclay solo puede reclamar lo que usted cobra hasta el momento Es decir La empresa recuperaría el dinero Pero no tiene ganancia No nos conviene que tenga una muerte trágica Se incluye esta cláusula para evitar sus fantasmas Claro Proclay no pierde nunca ¿Usted está asociada? Así obviamente No con una propiedad de un millón de dólares Pero sí Es una regla para todos los empleados No podemos vender algo de lo cual no estemos convencidos de que es bueno Y la manera de estar convencidos es ser parte del mismo sistema que es perfecto Entiendo Aquí tengo el contrato señor Benicio Lo podemos ir completando Bueno, pero no me apure No estoy seguro de querer hacerlo ya Quiero informarme un poco más Hagamos así Lo vamos completando Y si quiere se nos lleva o lo firma ahora Bien A ver Ponga acá el nombre y apellido Valor de la propiedad Fecha de nacimiento Fecha de la muerte elegida ¿La muerte cómo es? ¿Me tengo que suicidar ese día? Si usted decide partir por mano propia puede hacerlo Pero nosotros probemos un servicio de asistencia para ese momento ¿Qué es eso? Claro Fíjese acá abajo Usted tiene que seleccionar de las opciones el tipo de transición deseada Y nosotros respetamos su decisión y nos ocupamos de cumplirla A ver Ríos de amor ¿Qué es? Inyección letal ¿Fuego infinito? Disparo de arma de fuego Mano a la eternidad Ahorcamiento Luces de colores Sobredosis de estupefacientes Ese es muy peligro Yo nunca me duré Podría ser un buen momento, ¿no? ¡Claro! No partir de esta vida sin saber lo que era Muchos lo eligen ¿Qué es la elección de Proclive? Hay personas que prefieren no saber Y en ese caso es sorpresa Nosotros elegimos la manera que puede ser alguna de esas u otra ¿Y eso se puede cambiar más adelante? Supongamos que ya no me gustó tanto la idea del ahorcamiento, por ejemplo Sí, hasta un año antes puede pedir el cambio Hasta tres veces se puede hacer Esto antes era libre Uno podía pedir el cambio ilimitadas veces hasta el mismo día de la partida ¿Por qué se cambió? Fue por un asociado que el mismo día, cada vez que llegaba el momento, cambiaba de sistema para ir estirando la cosa Parecía que nos quería estafar Y estaba con su abogado y con el contrato Sobre dosis ¡Ay, no, no me arrepentí! ¡Disparo! No, me arrepentí Así no estuvo dos días ¿Y cómo terminó? En un momento dudó y... Se cumplió Esto con la legislación anterior no hubiera sido posible Sí, la empresa no podría haber existido El tema de la eliminación de los herederos forzosos y la ejecución voluntaria y con fecha obligatoria de cumplimiento son centrales ¿Y qué sucede si me arrepiento? No es posible ¿Por qué no? Si les dejo mi casa, que es la paga de ustedes, podría seguir con mi vida, ¿no? No En ese caso usted pasaría a ser una carga para el Estado Por eso la ley es muy clara en ese tema ¿No hay gente que se arrepiente? Muy pocos Ay, pero igualmente la fecha especificada se cumple siempre En realidad no es un día exacto Es a partir de ese día La empresa puede tomarse una semana o un mes Es más bien desde el día que legalmente podemos hacer cumplir el contrato Ah, quiere decir que pueden pasar meses ¿Cuánto es lo normal? Un año antes empezarán a llegar notificaciones al celular en la aplicación que tiene que tener instalada Y donde además le aparecerán siempre beneficios y promociones Ah, no le conté Pero una semana antes hay una fiesta de despedida con todos los demás socios de ProcLife que se van despidiendo Son muy lindas las fiestas, muy emotivas Vienen los familiares Ay, es hermoso Me imagino Le llegará un día y una hora en la que debe presentarse De acuerdo a la cantidad de trabajo puede ser esa semana o a los 15 días o al mes de la fecha Normalmente entre 15 días y un mes después Bastante rápido Sí, pero es raro que sea exactamente el día que se pone por contrato ¿Y la gente llega contenta a ver al verdugo? Ah, sí, en general sí Y agradecidos porque mejoramos su vida Piensa que con 2 mil o 4 mil dólares por mes hay gente que trabaja mucho menos O incluso algunos con plazos cortos dejan de trabajar Ah, y no decimos verdugos Los llamamos pontífices del cielo ¿Pontífices del cielo? La palabra pontífice significa el que tiende puentes Entiendo, estos son los que tienden el puente al otro mundo Algo así, pero no imagina algo tétrico Hay un brindis, se pasa un video con fotos de su vida Lo pueden acompañar sus amigos, familiares Ay, no es una muerte en terapia intensiva, por Dios Es una despedida cinematográfica Llena de amor y emotividad Hasta tenemos banda en vivo que toca sus canciones preferidas Al finalizar el evento, caminar por un tren blanco Es maravilloso ¿Puedo elegir la droga celícola o de dosis? Antes se podía, ahora no Desde que tuvimos un caso de un asociado que pidió marihuana No se moría Obvio ¿Y quiere firmar ahora? ¿O le queda alguna duda? ¿Y qué pasa si la persona no se presenta a la cita? En este caso lo vamos a buscar Se considera incumplimiento al punto 16B Este de por acá En caso de no presentarse al llamado de transición Transición explica más arriba Sería el paso de un mundo al otro Se autoriza a la empresa la búsqueda internacional del asociado Para ello se realizará la implantación de un nanorobot de localización El tema es así A la semana de la firma del contrato A más tardar Usted debe venir a que se le implante una especie de chip Con el cual nosotros podemos rastrearlo en caso de no presentarse En menos de una semana se lo encuentra No es buena idea querer evitar el cumplimiento del contrato ¿Y si la persona se lo saca o no hay forma de sacarlo? El nanorobot circula por el torrente sanguíneo No se pone en un lugar fijo ¿Y qué pasa cuando me encuentra? Los pontífices hacen cumplir el contrato en el momento Y por el incumplimiento puede ser con cualquier método Es decir, si usted puso inyección letal le puede tocar otra cosa Pierde ese beneficio Ay, yo no podría poner un método Prefiero poner elección de Proclar Y sorprender a mí Tiene razón Yo elegí esa opción ¿Por el mismo motivo? Sí, prefiero no saber Bueno, voy a pensar Señorita Andrea, cualquier cosa tengo su contacto agendado Le, 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 comento algunas cosas más Por cada recomendado le damos cuatro meses extra Ay, eso es muy bueno ¿Y sigo cobrando esos meses extra? Claro, sigue cobrando la mensualidad y tiene más tiempo Pero supongamos que llega la fecha del contrato Y usted en estos años recomendó a diez personas Son cuarenta meses Pero usted no quiere seguir viviendo El cincuenta por ciento de las mensualidades no cobradas por las extensiones ganadas Puede donarlas a alguna institución de bien público A través de nuestra fundación Qué buen corazón Sí, aunque nosotros como empleados tenemos una desventaja Por cada asociado tenemos solo un mes más como premio Bueno, si lo decido, me voy a alegrar de que se gane un mes más Mi vida está en sus manos Y si firma ahora, tiene durante dos años consecutivos un crucero de siete días por el Caribe Con cabina externa, todo incluido para dos personas Y participará de suerteos mensuales por todo el contrato Por fabulosos premios Solo por hoy Ay, ahora que pienso ¿Qué sucede si mi esposa está viva cuando llegue la fecha? ¿Dónde iría a vivir? Algo tan obvio y no lo había pensado Muy buen punto Le pagamos un hospedaje en uno de los clubes Pro Life Por dos años con todo incluido En cualquier momento puede requerir la asistencia gratuita de los pontífices del cielo Con método elección Pasados los dos años puede seguir en nuestros clubes pagando una cuota mensual Ah, hay mucha gente que se queda Pocos se van Y no es raro que muchos matrimonios decidan emprender el viaje juntos Y los muebles y todo lo que hay en la casa Puede regalarlos A Pro Life le interesa solo su propiedad Disculpe que se me van ocurriendo preguntas ¿Y si la propiedad varía de precio en algún momento? Se toma el valor del contrato Si la propiedad baja o sube de valor Usted siempre cobrará lo mismo ¿Sabe qué? Le voy a dar un beneficio extra imposible de rechazar Si firma ahora Le podemos duplicar la asignación durante el primer año Es decir, 100% más Si son 2.500, tendría 5.000 dólares Pero tiene que firmar ahora Déjeme pensarlo No, no, tiene mucho que pensar, señor Benicio Se queda con su casa Y en dos semanas tiene los primeros 5.000 dólares Voy a ver Pero no firme Va a perder el crucero y los 5.000 dólares No hay nada que pensar Firme Me llevo esto para leer Firme, señor Benicio Firme, ya, aquí Firme Qué lástima Me estaba divirtiendo Abrir aplicación ProcLife Andrea Díaz Asociado E578 Pontífice 56 Contrato cumplido No hay nada que decirle bandera Ir a todos losне Me contacto no Si has sacado Libad Con